Hola mis reinas hermosas, bienvenidas nuevamente al canal de Kari Familia Vlogs. Hoy quería darles unas recomendaciones antes de mostrarles mis compras que hice para esta cuarentena o este encierro. Y lo primero que yo quería enseñarles es cómo podemos ayudarnos a nuestro sistema respiratorio y pulmones. Y lo que yo hago, esto lo tengo por costumbre, no solamente por esta contingencia, es siempre hervir dos rebanaditas de jengibre. El jengibre tiene muchas propiedades vitamínicas para los pulmones y también para el organismo y los huesos. Yo les estaré dejando en los créditos todo lo que es la función que hace el jengibre en el cuerpo. Y este jengibre yo lo tomo inclusive así crudo con un pedacito de piña, limón y apio. Y esto lo puedes consumir en ayuno y no sabes qué delicioso es y cómo es que te fortalece el cuerpo y te da una energía súper maravillosa. Yo pongo los dos trocitos de jengibre y los dejo hasta que hiervan. Otra recomendación que te quiero dar para que refuerces tu sistema respiratorio es tomarte un ajo entero en ayuno. Si no puedes tragarlo entero lo puedes partir en pequeños pedacitos. Yo sé que esto no es nada fácil de hacer debido a que el sabor a muchos no les gusta. Pero créanme el ajo tiene muchísimos beneficios para el sistema respiratorio. Yo les puedo decir que esto lo vengo haciendo aproximadamente hace un año y medio. Y a partir de eso le doy gracias a Dios que no me he enfermado para nada de la tos. Yo soy una persona que padece muchas alergias y no se me desarrolla para nada la gripe ni la tos. Yo puedo tener alergias por la mañana, pero cuando me tomo este ajo o mi jengibre se me quitan automáticamente las alergias sin necesidad de tomar ningún tipo de medicamento. Porque antes estaba yo atada a la loratadina y a otro medicamento para las alergias. Después de que ya hierve tu jengibre ya lo puedes tomar. Otra recomendación que te quiero dar es que hagamos un poquito de ejercicio cuando menos 30 minutos al día. Como ustedes pueden ver yo no soy muy fan del ejercicio, eso es obvio ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo aunque sea 30 minutos al día porque esto va a ayudarnos a que se refuerce un poco más el cuerpo y los pulmones y el sistema respiratorio. Así que amiga, les invito para que le echemos ganas, aunque sea por esta contingencia, si no te gusta mucho hacer ejercicio como yo. A mí me gusta mucho caminar, más no soy de hacer mucho ejercicio últimamente. Pero sí es muy bueno para nuestro sistema respiratorio y nuestro cuerpo. Pues amigas, aquí están mis compras. Cuando salí del súper, esto es lo que yo conseguí y compré para prepararme cuando menos. Espero que me dure 15 días. Conseguí mi azúcar, que pienso que eso es indispensable ya que yo tomo muchos jugos como limonada, piña y otro tipo de jugos naturales. Y pues le agregamos un poquito del azúcar. Normalmente sería stevia, pero está muchísimo, muy caro. Sí les puedo decir que los precios estaban un poquito más elevados de lo normal. A muchos productos les subieron 2 o 3 pesos, incluso hasta 5 pesos. El huevo yo lo consigo en 52 pesos, la reja, y esta vez lo subieron a 60 pesos. Así que sí está un poquito elevado el precio. Y los anaqueles, como pudieron ver en el video anterior, estaban un poco vacíos. Yo compré mi cloro, mi vinagre, porque a mí me gusta trapear con vinagre y un poco de cloro. Y también le pongo un poquito de jabón para lavavajías. Y me resulta bastante bien, me deja brillante el piso. La leche líquida, por supuesto, que tengo que comprarles la tosada. Y la leche en polvo, que le gusta mucho a mi bebé. Conseguí pan bimbo, frijoles enteros. Para hacer, yo mis frijoles me gusta hacerlos a la leña, porque si no se me gasta todo mi tanque de gas, ya que es muy pequeño. Y, por supuesto, las chucheradas, que le gustan a mi niña, a mi esposo, a mi hijo mayor, que son estas galletitas. Y eso es lo que yo pude conseguir. Aproximadamente me gasté en el super mil pesos. Y en lo que es el mercado, también me gasté otros mil pesos. Y el producto, sí está un poquito más elevado el precio, eso sí se los puedo decir. Compré mis zanahorias, mi jengibre, por supuesto. Unos manguitos. Un tomate verde para las enchiladas. Chilaquiles, es lo que yo quiera hacer. Mis pepinos, que me gusta tomarlos en jugo con limón. Mi apio, por supuesto, que también me encanta tomarlo en ayuno. Estos platanitos, que me fascina freírlos y ponerles un poquito de lechera. Los chiles, el plátano, que no puede faltar. El plátano subió de precio y no compré más, porque siempre compro hasta dos kilos. Pero aquí en esta ocasión compro un kilo y dejé la mitad en casa de mi papá. También las bolsitas de chile estaban muy baratas, a cinco pesos. El chile habanero. Todo esto yo dejé la mitad en casa de mis papás igual, para compartir esta despensa. Y este melón, mi tomate, que ya bajó de precio a nueve noventa, o sea, diez pesos. Y lo que son carnes, pues conseguí chuletas, carne molida. Las chuletas ahumadas estaban a treinta y nueve pesos. Entonces, es un precio que siempre suelo conseguir, porque solo compro cuatro, nunca compro más. La carne molida y el pollo me costó ochenta pesos. Es un pollo entero. Así lo preparo en la mitad en una cosa y la otra mitad en otra, en otro guiso. Pechugas, que no pueden faltar y res molida, que no compré mucho, solo compré cincuenta pesos. Y el jamón. Mi jamón yo lo compro en Santos Lugo y me costó treinta pesos el kilo. Y aquí es el queso famoso del abuelo, muy rico también. Unas salchichas y mi reja. Y créanme que me hicieron falta muchas cosas, pero como ahorita estoy viendo las cosas un poquito tranquilas y veo que aún se puede salir y se puede comprar y no nos han puesto totalmente en un aislamiento como en otros lugares donde no podemos ni siquiera salir a la calle, pues yo pienso que esto no creo que me tarde quince días realmente. Así que siempre es ir y seguir comprando un poquito más para tener de reserva. Y bueno amigas, esto es lo que yo logré conseguir. Espero les haya gustado. Espero que Dios las bendiga, las sustente. Y esta es mi cena que hice anoche. Hice unos tomatitos con huevos ancochados. Con unas tostaditas que, unas tortillas que me sobraron, las freí e hice unas tostaditas. Y esto es lo que cenamos anoche y quise grabárselo para que ustedes vean que podemos ingeniarlas y hacer cositas económicas con lo que ya tenemos en casa. Lo importante es consumir lo que ya tenemos comprado y estar cocinando para que así pueda rendir más la comida y no tengamos que gastar demasiado. Porque ahorita pues nos podemos dejar llevar por la tentación de comprar fuera de casita, ya que te lo traen hasta tu domicilio, pero vas a gastar mucho más. Así que mis reinas, espero les haya gustado este video. Por favor, si te gustó, regálame un like porque me ayudas mucho para seguir haciendo este contenido. Y te envío muchas bendiciones. Que Dios te guarde a ti y a tu familia y sustente toda necesidad. Por favor, suscríbete a mi canal y ayúdame a crecer. Muchas gracias por tu tiempo y por mirar este video. Hasta pronto mis reinas preciosas. Y por aquí nos estaremos viendo para otro videíto. Las quiero mucho. Bye. Besitos yucatecos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.